Entonces, ¿qué me enseñas? Bueno, te estaba diciendo que si quieres la alta definición se acerca perfectamente a la textura de cine con toda su profundidad, toda su gama de color y es para huir un poco de ese tópico porque ¿qué es el vídeo en HD? ¿qué es el fotograma progresivo? que es lo que estamos hablando progresivo y no le damos importancia quiero decir sencillamente que estamos grabando la realidad con un telecine que está sobre un trípode y que bueno, hay varias marcas la red o las Sony o Panasonic de tal manera que lo único que estamos quitando es el acetato y el soporte químico que usábamos en el 35 y hay que perderle el respeto progresivamente como lo hicimos con la fotografía analógica o con la fotografía química que ya se ha quedado un poco para obra de autor, para exposiciones y que no empequeñece para nada la fotografía digital ¿Y estos son frames? Estos son frames, pruebas hechas con la 950 cuando llegó la primera unidad a España porque sabes que era una patente para Estados Unidos y luego se hizo una importación paralela Hicimos pruebas de luz brutales rodando logarítmico, fíjate, ¿no? las texturas de este bodegón Precioso De tal manera Sí, además el contraste es... Es usar lentes, es decir, no olvidarnos de que existen lentes clásicas para cine que no tenemos que menospreciar porque una cosa es la electrónica y otra cosa es con que capturamos, ¿no? que es bien el objetivo iren que ya está aquí Gracias, Gracias Gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el video conmigo en un video! ¡Gracias por ver el video!